Bueno, hoy queremos dedicar rápidamente uno de los grandes éxitos de Juanito Duar de tantas y tantas versiones de este gran tema que sigue causando sensación algún día este tema lo llamamos el himno de todo Cholula ahora queremos dedicar sobre todo a la gente porque donde quiera que nos presentamos nos bailan este gran tema al 100% y donde quiera que vamos nos lo piden y con gusto los complacemos este tema que nos dice la famosísima danza del oso en la versión super para gozar a la manera de sonido Janbao ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡La danza del oso! ¡La danza del oso! ¡Ritmo suave! ¡Venga el sabor! ¡Ritmo! ¡Ritmo suave! ¡Saludos Juanito para Maldonado! ¡Sabroso! ¡Para Javier! ¡Para Diego y la familia Hernández! ¡Para la familia Cervantes! ¡Para Richard! ¡Para Guamantla a Tlaxcala! ¡La danza del oso! ¡La danza del oso! ¡Venga el sentimiento! ¡Venga el sabor! ¡Para los grandes éxitos a la manera de sonido Janbao! ¡La historia continúa! ¡Lindo suave! ¡La danza del oso! La participación de Negromix Hoy para ustedes Esta tarde Si señor ¡Venga el sabor! ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Una cumbia con sabor llambero Esta bonita tarde para toda la gente que ya nos sintoniza Siempre Yambao de corazón Hoy con Richard TV Un cordial saludo para Richard Sánchez, toda la bandera Al beneficio Vegas, salud de Richard Siempre de corazón contigo Negromix Yambao Cumbia sabrosa dice Esta noche con el sabor Directamente de Iztapalapa, México Para Tocho la bandera, güeyotrilpan Allá en Tlaxcalita la Bella Gracias Siempre apoyo total al Negromix y Juanito Duarte Yambao Bienvenidos a la música yambera ¿Cómo dice? Para el sabroso Javier Maldonado Que quiere su yambazo de corazón Yambao Ya nos está sintonizando En esta bonita tarde, gracias ¿Cómo dice la cumbia? Oye, pero qué sabor Hoy por primera vez estamos compartiendo juntos Y señor Padre Juanito Duarte Yambao Negromix Gracias a toda la banda Digo Suave Un de los clásicos y clásicas para gozar Hoy con la calidad del sonido del exterior en México Un sonido totalmente sin balas y sin trompetas Digo Suave Para las nuevas generaciones La música con guitarras La música con sabor Sabor, sabor, sabor y ampero Ritmo suave Bonito para Richard Sánchez Saludos compadre para Bonifacio Vega La gente que radica en Los Ángeles, California Allá en Chicago, Linoise La gente de Madison Wissons Para Carlitos Vázquez Herrera Saludos compadre hasta Wyatt Lipman Ya nos sintoniza la gente de Pueblita la Bella Tenga el sabor Suave, suave, suave De los clásicos de clásicos para gozar A la manera de sonido Jambao y Necromix El Necromix hoy en esta gran ocasión Vamos a dedicarse a la inestación Para toda la gente que ya nos está Sintonizando a través del Face Así sigue Vamos a disfrutar de la buena música Porque hoy en día se trata Que todos disfruten la mejor música A través de esta frecuencia auditiva Del sonido en México La música La música yambera El que te hace bailar El que te hace gozar El que te hace llorar Se llama Juan 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 Ritmo El sabor El sabor El sabor ¿Cómo se llama? Juan Juan Ese soy yo Ese soy yo Juan 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 Así como es No hay doce Suena Para toda la audiencia de Richard TV Visita su canal Sí soy yo ¿Quién me hace bailar? ¿Quién me hace gozar? ¿Quién me hace bailar? Y ahora te hace temblar ¿Quién me hace llorar? El éxito que nunca pasará de moda Ritmo Suave, suave, suave Ahora le toca al Negromix Compartir ese gran éxito Que nunca pasará de moda ¡Órale, negro! ¡Vaya! ¿Cómo dice que dice? Vamos a ponerle sabor a esa bonita cumbia El éxito Sí, señor Aquí en la cabina Llambera Hoy Para la gente Que ya nos acompaña desde Huellotilpa Ahí le mandamos un cordial saludo, dice Para Tocha la bandera San Andrés A la gente de Cholulita Puebla Muchas gracias Sonido ¿Cómo dice? Llamao Cumbi sabor Saludo en especial para César Gutiérrez Ya nos está sintonizando Muchas gracias A la gente que ya nos acompaña De Club Ritmo Salsero Siempre con el sabor Llambero de corazón Este es el tema que nunca pasará de moda Sí, señor Esta noche estamos compartiendo micrófono ya En esta cabina para ti Y con toda la gente, sí, señor Richard TV ¿Cómo dice? Para Víctor Vega Tocha la bandera Para el Derek Rodríguez La gente de Cacubaya Ya nos acompaña, sí, señor Mándale su llambazo Llamao Famosísimos Mafaldas Hasta Tesayuca Siempre de corazón con quién Llamao Y Juanito Duarte Juanito, como decía mi compadre Andrés Landeros Que me entierre con esta cumbia Sí, señor Juan Llamao Hasta las seis de la mañana Órale Suave, suave, suave Juan, Juan, Juan Juan Llamao El que te hace bailar El que te hace gozar El que te hace llorar Ahora te hace temblar, sí, señor Llamao Juan, Juan El tema que nunca pasará de moda Para toda la llamobanía ¿Cómo les gusta ese tema? Todo publica Atlas Real Hidalgo La gente de Veracruz La gente de Tehuacán Hasta Cuernavaca Hasta la Unión Americana Ritmo Juanito para toda la llamobanía, sí, señor A la gente de la zona norte La gente de Hidalgo Todos los niñas y niños Llamao de Hidalgo Llamao Todos los choclos ODC Juanito para Oscar Jiménez La publicidad de Ratón Otro Transuelas Órale Venga el sabor Sonido Sonido Publicidad Ratón Ayer de Hidalgo Sí, señor Para toda mi gente de Pachiquita la Bella Vida de Inclinaciones Dami Todos los niños y el club Llamao Allí en Pachuca ¡Qué sabor! Familia Ricky Cruz Para Oscar Jiménez Saludos compadre Hasta Te Soyuca Órale Para el Fresa Muy Fresa Para Pau Siris Toda la familia Llamaera Texcoco México Siempre Llamao Que sabor Juan Llamao Ha conquistado América Latina Juanito Medítaselo para Toda tu gente Hasta Nueva York Órale Juan Llamao Que sabor Que sabor Juan Llamao Y los de Canadá Que Silve Para Freddy Camacho Hasta Canadá Órale Llamao Cuacuacuac Suena El éxito El tema Que nunca pasará De moda Suena A Hora Más K T winning Gracias.